Por quien eres tu, te doy la gloria Por quien eres tu, te doy mi amor Por quien eres tu, hoy levantaré mi voz Y te adoraré, por quien eres tu Y te adoraré, por quien eres tu ¿Quién es el Señor? Yobajire, eres quien provee Yobanisi, tu peleas por mi Yobajalo, mi príncipe de más Y te adoraré, por quien eres tu Por quien eres tu, te doy la gloria Si por quien eres tu, por quien eres tu Te doy mi amor Te amo Señor, por quien eres tu Yo levantaré mi voz Y te adoraré, por quien eres tu Y te adoraré, por quien eres tu Que tu eres, te adoraré, por quien eres tu Tú eres, eres quien provee Y tu adoraré, por quien eres tu Y te adoraré, por quien eres tu Y te adoraré, por quien eres tu Y tu adoraré, por quien eres tu Y yo levantaré, por quien eres tu Y yo levantaré, por quien eres tu y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria, por quien eres tú, te doy mi amor, por quien eres tú, hoy levantaré mi voz, y te adoraré, porque eres tú. Y te adoraré, porque eres tú. Y te adoraré, porque eres tú.